Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Se da inicio a la sesión solemne por el cuervigentésimo, autogésimo, quinto aniversario de la Fundación de Lima. Nos honra con su presencia el señor Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, Presidente Constitucional de la República. Saludamos la presencia del doctor Jorge Muñoz Wells, Alcalde Metropolitano de Lima. Señor Vicente Ceballos Salinas, Presidente del Consejo de Ministros. Monseñor Carlos Castillo Matasobio, Arzobispo de Lima y Primado del Perú. Señores Ministros de Estado, Monseñor Guillermo Elías, Obispo Auxiliar de Lima. Señores Embajadores y Miembros del Cuerpo Diplomático Acreditados en el Perú. Señores Alcaldes Distritales, señores Regidores Metropolitanos de Lima. Señores Regidores Distritales, señores que serán distinguidos en esta sesión solemne. Familiares de las personalidades que serán homenajeadas. Dignas autoridades y representantes de instituciones religiosas, gubernamentales y cívico-patrióticas. Señores Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación, entonaremos las sagradas notas del Himno Nacional del Perú. Libres seamos, no siempre seamos, no siempre. Ante niegue sus luces, su luces, su luces al sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostén, la bandera o pendón bicolor. Que a los siglos anuncie el esfuerzo. Que ser libres, que ser libres, que ser libres siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos. De a nacer por sus cumbres el sol. Renovremos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos. Que rendimos a Dios de la voz. Que rendimos a Dios de la voz. Que rendimos, que rendimos, no siempre seamos, no siempre. Ante niegue sus luces, sus luces, sus luces, sus luces al sol. Que experimentamos, que rendimos, que la patria al eterno elevó. Que partemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que partemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! Señoras y señores, a continuación se mencionarán a las instituciones y entidades que han hecho llegar sus saludos por el aniversario de la ciudad de Lima. Señoras y señores, a continuación se mencionarán a las instituciones y entidades que han hecho llegar sus saludos por el aniversario de la ciudad de Lima. Gobernación Regional de la Libertad, Gobierno Regional de Ancash, Gobierno Regional de Arequipa, Municipalidad Distrital de Ate, Municipalidad Distrital de Chorrillos, Municipalidad Distrital de Pachacamac, Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, Municipalidad Distrital de San Borja, Municipalidad Distrital de Surquillo, Municipalidad Distrital de Bellavista, Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, Municipalidad Distrital de San Luis, la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Huachipa. Ha hecho llegar también sus saludos el Instituto Nacional de Salud del Niño, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, el Instituto Nacional Penitenciario, la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local, Número 03, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, décima cuadrilla, y la Hermandad de San Martín de Porres de Sandia. Se expresa el agradecimiento a las instituciones que han hecho llegar sus saludos, así como también sus arreglos florales. A continuación, se va a dar lectura del Acta de Fundación de Lima, a cargo de la señorita regidora metropolitana nutricionista Jessica Huamán Vilca. Acta de Fundación de Lima, Libro 1 de Cabildo de Lima. Y después de esto, en el dicho pueblo de Lima, lunes 18 días del mes de enero de 1535, el señor Gobernador, en presencia del escribano y testigos, dijo que por cuanto vista la solicitud a él, hecha por la justicia y regimiento y vecinos de la ciudad de Jauja, ordenó a Ruy Díaz, Juan Tello y Alonso Martín, don Benito, que viniesen como vinieron a ver y pasear el asiento del cacique de Lima. Cerca de lo cual, según dijeron sus pareceres, que todo tiene de uso y que ahora él ha venido juntamente con los señores oficiales de su majestad, Alonso Riquelme, García de Salcedo y Rodrigo de Mazuelas. Y han visto y paseado la tierra del dicho cacique de Lima y examinando el mejor sitio. Les pareció que el dicho asiento del cacique es el mejor. Y junto al río contiene las calidades que requieren tener los pueblos y ciudades para que se pueblen, ennoblezcan, perpetúen y estén bien situados. Porque esto conviene al servicio de su majestad, bien y sustentación de la población de estos dichos sus reinos, conservación y conversión de los caciques e indios, y para que mejor y más pronto sean industriados y reducidos al conocimiento de las cosas de nuestra santa fe católica. Por lo cual, en nombre de su majestad, como su gobernador y capitán general de estos reinos, después de haber hallado el dicho sitio, con acuerdo y parecer de dichos señores oficiales de su majestad presentes, mandó que el dicho pueblo de Jauja y asimismo el de Sangayán, porque no están en asiento conveniente, se pasasen a este dicho asiento y sitio. Por cuanto, cuando que el dicho pueblo de Jauja se fundó en la sierra, no estaba preparado para ser fundado. Él lo fundó con la condición que se pudiese mudar a otro lugar. Conviene que se haga una nueva fundación de los dichos pueblos. Acordó y determinó de fenecer, hacer y fundar el dicho pueblo, el cual mandó que se llame desde ahora y para siempre la ciudad de los reyes. El cual hizo y pobló en nombre de la Santísima Crinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que es el principio guiador de todas las cosas y hacedor de ellas. Sin él ninguna cosa buena que sea puede hacer, ni principiar, ni arribar, ni permanecer. Y porque el principio de cualquier pueblo y ciudad ha de ser en Dios y por Dios, y en su nombre conviene principiarlo en su iglesia. Comenzó la fundación y traza de dicha ciudad en la iglesia que se puso como nombre Nuestra Señora de la Asunción, cuya vocación será El gobernador y capitán general de su majestad de estos dichos reinos, después de señalar a la plaza, hizo y edificó iglesia y puso por sus manos la primera piedra y los primeros maderos de ella, y en señal y tenencia de la posesión de sus majestades, tienen tomadas en estos dichos reinos, así de la mar como de la tierra descubierta y por descubrir. Luego repartió los solares a los vecinos del dicho pueblo, según parecerá por la craza que de la dicha ciudad se hizo, la cual espera en nuestro Señor y en su bendita Madre, que sea tan grande y tan próspera cuanto conviene y conservará y aumentará perpetuamente de su mano, pues es hecho y edificado por su santo servicio y para que nuestra santa fe católica sea ensalzada, aumentada, comunicada y sembrada entre estas gentes bárbaras que hasta ahora han estado desviadas de su conocimiento, verdadera doctrina y servicio para que la guarde, conserve y libre de los peligros de sus enemigos y de los que mal y daño le quisieron hacer. Y confío en la grandeza de su majestad, que siendo informado de la fundación de dicha ciudad, confirmará y aprobará la dicha población por mí en su real nombre y le dará muchas mercedes para que sea ennoblecida y se conserve en su servicio. Y los dichos gobernadores y oficiales de su majestad lo firmaron de sus nombres. Francisco Pizarro, Alonso Riquelme, García Salcedo y Rodrigo Mazuelas. Muchas gracias. Acto seguido, señoras y señores, se va a proceder la entrega de reconocimientos a destacados y distinguidos ciudadanos de nuestro país con la medalla de Lima. Distinción que será entregada por el doctor Jorge Muñoz Uélez, alcalde metropolitano de Lima. Acompañado del señor Presidente de la República, Ingeniero Martín Vizcarra Cormejo. Con resolución de Alcaldía 024, de fecha 16 de enero del presente año, el alcalde metropolitano de Lima, considerando que la actual gestión considera oportuno reconocer la destacada trayectoria del arquitecto Víctor Pimentel Gurmendi, quien se ha dedicado a la conservación, restauración y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural, destacando entre sus principales aportes la restauración de la Casa Garcilaso de la Vega, así como la restauración integral del Museo de la Fortaleza del Real Felipe, de la delimitación del Centro Histórico de Lima, así como del Museo del Convento de San Francisco, declarado por la UNESCO y el Patronato de Lima en 1988, el cual sirvió para la delimitación en 1991 del área poligonal de la ciudad de Lima como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, recibiendo por su destacado trabajo diversas distinciones nacionales e internacionales. Se resuelve otorgar la medalla de Lina y el respectivo diploma que acredita dicha condecoración al arquitecto Víctor Pimentel Gurmendi en reconocimiento a su destacada trayectoria al servicio de la sociedad. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Rúbrica del doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde metropolitano de Lima. Aplausos 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 Felicitaciones al arquitecto Víctor Pimentel Gurmendi. Aplausos Siguiente distinción. Con resolución de alcaldía 025, 16 de enero del presente año. Que la actual gestión considera idóneo reconocer la destacada trayectoria de la señora Élide Amelia Pinasco Donofrio Viuda de Brero, actriz nacional del teatro, cine y televisión, ingresando a la actuación con su primera obra teatral Romeo y Julieta. Asimismo, participó en decenas de obras de teatro, novelas, cortos y largometrajes, recibiendo por su trayectoria actoral diversas distinciones nacionales. Resuelve otorgar la medalla de Lima y el respectivo diploma que acredita dicha condecoración a la señora Élide Amelia Pinasco Donofrio Viuda de Brero, en reconocimiento a su destacada trayectoria al servicio de la sociedad. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Rúbrica del doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde metropolitano de Lima. Recibe la distinción, Gianfranco Brero, su hijo. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Siguiente resolución se otorga con la resolución de Alcaldía 026, de fecha 16 de enero de 2020. Que la actual gestión considera idóneo reconocer la destacada trayectoria del señor Miguel Rafael Andrade Venero, hermano mayor de la antigua, ilustre y sacramental cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. En el año 2004, bajo el lema Volver a Nuestros Orígenes, emprendió la reforma de la familia soleana en el Perú, restituyendo las antiguas tradiciones propias de esta institución en Lima, como la solemne procesión penitencial del santo entierro de Nuestro Señor Jesucristo, el día de Viernes Santo, así como también las imponentes ceremonias del oficio del descendimiento y el oficio de tinieblas, que datan del siglo XVI, con lo que revitalizó la conmemoración de la Semana Santa en Nuestra Ciudad. Su labor ha sido inspiración a otras instituciones similares, quienes siguen su ejemplo y motivación. Resuelve otorgar la medalla de Lima y el respectivo diploma que acredita dicha condecoración al señor Miguel Rafael Andrade Venero, en reconocimiento a su destacada trayectoria al servicio de la sociedad. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Rúbrica del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde metropolitano de Lima. Rúbrica del doctor Jorge Muñoz, La siguiente distinción se otorga con la resolución de Alcaldía 027 de fecha 16 de enero de 2020. Que la actual gestión considera idóneo reconocer la destacada trayectoria de la señora María Rosa Álvarez Calderón Larco, presidenta de la Fundación ANAR, Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. Vicepresidenta del Museo Larco, gestora cultural y encargada de comunicaciones del mandado del Señor de los Milagros, difundiendo la historia de Cristo de Pachacamilla y buena parte de la historia de Lima, devoción que ha trascendido fronteras. Desde muy niña vivió la devoción por el Señor de los Milagros, gracias a sus padres y abuelos. Resuelve otorgar la medalla de Lima y el respectivo diploma que acredita dicha condecoración a la señora María Rosa Álvarez Calderón Larco, en reconocimiento a su destacada trayectoria al servicio de la sociedad. Regístrese, comuníquese y cúmplese. Rúbrica del doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde metropolitano de Lima. Aplausos. 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 Se otorga el siguiente reconocimiento con la resolución de Alcaldía 028, de fecha 16 de enero de 2020. Que la actual gestión considera oportuno reconocer la destacada trayectoria del señor Pedro Suárez Vértiz, reconocido músico, cantante, compositor, productor y escritor peruano, que inició su carrera artística con el recordado grupo Arena Hash, el mismo que en 1993 lanzó su primer disco como solista y recibió innumerables reconocimientos a nivel nacional e internacional. Entre ellos, la más alta distinción del Perú, las palmas musicales Eduardo Márquez Tallero, premio que fue otorgado por la Asociación de Autores y Compositores del Perú. Resuelve otorgar la medalla de Lima y el respectivo diploma que acredita dicha condecoración al señor Pedro Suárez Vértiz, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística al servicio de la sociedad. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Rúbrica del doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde metropolitano de Lima. Recibe la distinción la señora Rosa Alba Viuda de Suárez Vértiz, madre de quien es distinguido en esta ceremonia. Gracias. Gracias. La siguiente distinción se otorga con la resolución de Alcaldía 029, de fecha 16 de enero de 2020. Que la actual gestión considera oportuno reconocer la destacada trayectoria de la señora María Isabel Granda y Larco, reconocida cantautora de valses criollos y ritmos afroperuanos, conocida artísticamente como Chabuca Granda, nacida el 3 de septiembre de 1920. Cabe señalar que en 1953 graba La Flor de la Canela, la cual se convirtió en su ópera máxima, que la lanzó al estrellato nacional. Así también fue cantautora de canciones como Finestampa, José Antonio, El Surco, Puente de los Suspiros, entre otros. Habiendo recibido innumerables homenajes y reconocimientos nacionales e internacionales por su aporte a la producción creativa, el arte y la música. Resuelve rendir homenaje póstumo a la cantautora peruana señora María Isabel Granda y Larco, otorgando la medalla de Lima y el respectivo diploma que acredita dicha condecoración en reconocimiento a su destacada trayectoria en la producción artística, en el arte y la música, al servicio de la sociedad. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Rúbrica del doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde metropolitano de Lima. Recibe la distinción la señora Ruth Anastasio, directora cultural de la asociación Chabuca Granda. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. A continuación, damas y caballeros, escucharemos las palabras de agradecimiento en representación de quienes han sido distinguidos y homenajeados en esta ceremonia. Recibamos con un fuerte aplauso al actor nacional, Gianfranco Brero. Creo que hay personas más importantes que yo para hablar hoy día, pero este honor es impagable. Señor Alcalde de Lima, Jorge Muñoz, señor Presidente, encantado de estar con ustedes hoy día. Señor Alcalde de Lima, tengo el honor de estar aquí delante de estas maravillosas personas a quienes hoy se les entrega la medalla de Lima. El arquitecto Víctor Pimentel, Chauca Granda, que este año cumple 100 años, Pedro Suárez Bertis, María Rosa Álvarez Calderón y Miguel Rafael Andrade de enero. Quiero agradecer en nombre de ellos este homenaje que la Municipalidad les hace dentro de las festividades de la Semana de Lima. Seis personas que cada uno, dentro de su campo, ha aportado su conocimiento, su arte y su amor por esta Lima que mañana cumple 485 años y que por sus añitos ya se la puede considerar una señora madura, aunque todavía tiene veleidades adolescentes. Hay un dato curioso. Si sumamos las edades de las personas que reciben hoy día los reconocimientos, nos faltan 28 añitos para cumplir los 485. Quiero decir unas palabras pequeñas que mi madre no puede venir, ella tuvo hace un par de años una isquemia y nos expresa bien, le dije, mamá, te van a dar este reconocimiento, ¿qué quieres que diga? Y les voy a transmitir un mensaje tal cual como ella me lo dijo. Me parece demasiado homenaje, pero gracias. Nací en Lima, en los barrios altos, hace muchos, muchos años, todos los que ustedes quieran. Este año cumple 98. Agradezco mucho este homenaje, pero no puedo estar personalmente porque estoy empezando a ponerme vieja. Agradezco al alcalde Jorge Muñoz, que es una persona tratable y elegante en todo, en su modo de vida. Se le extraña en Miraflores. Muchas gracias. Muchas gracias. Han sido las palabras de Gianfranco Obrero, en representación de quienes han sido distinguidos en esta ceremonia. Señoras y señores, a continuación, escucharemos las palabras del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde metropolitano de Lima. Muy buenas tardes con todos. Señor Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, Presidente Constitucional de la República del Perú. Señor Vicente Ceballos Salinas, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Gustavo Misacuadra, Canciller de la República. Señor Monseñor Carlos Castillo Matasobrio, Arzobispo de Lima y Primado de la Iglesia Peruana. Monseñor Nicolás Girasoli, Nuncio Apostólico. Monseñor Auxiliar de la Diócesis de Lima. Señores Embajadores y Miembros del Cuerpo Diplomático del Perú. Señora Prefecta. Señores Alcaldes Distritales, que nos acompañan en este día, que es un día de celebración para toda nuestra ciudad. Señora, señores Regidores Metropolitanos de Lima, ustedes hacen el día a día también con su labor legislativa y fiscalizadora. Señores Funcionarios, Distinguidos Invitados, Damas y Caballeros. Señores, hoy estamos de celebración. Nuestra Lima cumple el día de mañana 485 años de fundación española. Y este enero, nuestra gestión también ha cumplido un año. Lo mismo que el arzobispo hoy nos recordaba que el 25 de enero fue designado y también tiene un año en la gestión. Bueno, somos buenos vecinos, acá estamos todos los vecinos de la Plaza de Armas. Y construimos buena vecindad. Eso es lo más importante. Hacía alusión a un año de servicio, un año donde se ha trabajado con mucha dedicación, con gran ímpetu en el cumplimiento de los objetivos, pero sobre todo en amor a la innovación y desarrollo de la modernidad para nuestra ciudad. En ese esfuerzo, agradecemos a todas las personas que han contribuido en este arduo trabajo. Los funcionarios, los trabajadores, los mencionados regidores también, los directivos e integrantes de esta destacada institución que es la municipalidad. Pero sobre todo, tenemos que agradecer a los 10 millones de ciudadanos de nuestra querida Lima. Cuy historia cotidiana es una historia por la cual nosotros trabajamos y nos sentimos también orgullosos. Porque esa es una historia de identidad y de tradición. Es gente que mira al futuro siempre con una buena intención y pensando en que cada día será mejor. Y ese es el compromiso nuestro, que cada día nuestra ciudad será más atractiva y humana y será una ciudad mejor para todos los ciudadanos. Esa es la Lima que todos nosotros soñamos y que todos nosotros queremos. Para lograrlo, desde el primer día y hasta el último que estaremos al servicio de los limeños, nuestro equipo y este alcalde trabajaremos incansablemente para hacer de Lima una ciudad planificada, gobernable, competitiva, sostenible, saludable, resiliente, justa e incluyente. Además de ser una ciudad, como soñamos, policéntrica, dinamizadora y humana y mucho más acogedora para todos los miles de personas que también nos visitan acá y los 10 millones de ciudadanos que vivimos en esta urbe. En efecto, luego de un año de gestión, reafirmamos la convicción que los limeños son el centro y la razón de nuestra labor y la inspiración de nuestro servicio. Un servicio que además tiene la naturaleza de ser servicio público. En lo personal, yo me siento orgulloso de ser servidor público. En este sentido, seguimos trabajando con mucha ilusión, responsabilidad y con absoluta transparencia para ofrecerles a ustedes más y mejores servicios y para optimizar la calidad de vida de todos los ciudadanos de nuestra querida ciudad sin exclusión alguna. Durante este primer año, hemos trabajado día a día en construir una ciudad más segura, moderna y ordenada. Prueba de ello es que hemos puesto en marcha varios planes, entre ellos el plan Pico y Placa para vehículos particulares y ahora también para camiones de carga a fin de lograr el postergado y ansiado reordenamiento del tránsito en nuestra ciudad. Además de venir trabajando muy intensamente en estos días en la implementación de una moderna red semafórica que pondremos en marcha próximamente. En cuanto a la infraestructura vial en el año 2019, culminamos la construcción del viaducto Armendariz y hemos entregado también dos nuevas rampas en la vía expresa y como resultado de nuestro trabajo, destrabamos obras como la antigua Panamericana Sur, el intercambio vial El Derbi y la estación Andrés Reyes. Asimismo, iniciamos la construcción de la vía Costa Verde Tramo Escardó-Virú, que está muy avanzada y que estaremos entregando en los próximos días. También iniciamos la construcción de la avenida Pachacútec, que incluye los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Las avenidas Malasques y Poblete, en Pachacamac y Cieneguilla respectivamente. Así como el puente Malecón Checa, que unirá San Juan de Luriancho y el Agustino, que también tiene un avance significativo. Además de la rehabilitación de la quinta avenida en Huachipa y la avenida Campoy en San Juan de Luriancho, entre otras obras que tienen que ver con reconstrucción con cambios. Durante el año 2019, también hemos impulsado proyectos como la ampliación norte del Metropolitano, que irá desde la Estación Naranjal hasta Caraballillo. Quiero agradecerle al señor Presidente por su apoyo, porque estamos ya próximos a recibir el préstamo, que va a ser un préstamo del Banco Mundial, y este debe estar siendo aprobado el 30 de este mes en Washington. Y de ahí podremos licitar finalmente esta obra tan ansiada para los limeños. También estamos trabajando en la elaboración de los primeros teleféricos de nuestra ciudad, que unirán San Juan de Luriancho con Independencia, y la tan esperada vía del Pasamayito, que unirá Comas con San Juan de Luriancho. Con respecto a los temas sociales, nos hemos enfocado en apoyar a las personas de zonas vulnerables, que han sufrido los embates del friaje, y en la lucha contra la anemia también. Así como también hemos trabajado campañas para los más vulnerables, para los invisibles de la ciudad. Del mismo modo, bien sabemos que nuestra Lima es la ciudad con mayor diversidad cultural, turística y arquitectónica del Perú. Lima es la ciudad de todas las sangres, y como tal, es reconocida en el mundo entero. Por eso, hace unos días, pocos días atrás, The New York Times, uno de los diarios más prestigiosos del mundo, destaca nuestra ciudad en la lista de los lugares que se deben visitar este año 2020. Y esto se hace por nuestra cultura, nuestro arte, nuestra tradición y nuestra gastronomía. Atributos que son cada vez más valorados por los turistas nacionales y extranjeros. Precisamente para rescatar nuestro patrimonio urbano y promover el turismo, en diciembre último hemos aprobado el Plan Maestro del Centro Histórico. Por fin, nuestro Centro Histórico cuenta con un Plan Maestro. Plan pensado para todos los limeños que contempla poner en valor las riquezas de nuestro patrimonio cultural, que es un patrimonio cultural no solamente de los limeños, sino de la Nación. También defenderemos este patrimonio, restauraremos y conservaremos todos los bienes patrimoniales sin afectar los comercios formales existentes. Desde nuestra gestión, venimos impulsando este plan en coordinación con el Ministerio de Cultura a través de un diagnóstico detallado del estado actual del paisaje urbano patrimonial. Así como de una nueva forma en la que se le debe administrar para una correcta recuperación, con el objetivo de lograr la puesta en valor de espacios emblemáticos en nuestra ciudad. En esa misma línea, estamos promoviendo la movilidad sostenible a través de iniciativas como el uso de la bicicleta y la peatonalización. Esta última nos ha permitido incrementar la presencia de peatones en el centro histórico en más del 20% y también la reducción del uso de una velocidad desmedida en las calles del centro. Hay ahora más visitantes que transitan y caminan por el damero de Pizarro. Ahora tenemos otras formas de mirar nuestra ciudad capital y de recorrerla, ya sea a pie o en bicicleta. Creo que al señor arzobispo le gusta esto último porque él es un gran ciclista. Y estamos comprometidos, además, en construir 200 kilómetros más de ciclovías para poder interconectar los diversos distritos. Ese es un compromiso que tenemos con los alcaldes distritales. Sin duda, la recuperación de los espacios públicos nos permite promover el desarrollo capitalino, incentivar a los limeños a visitarnos e interactuar entre nosotros, asegurar el bienestar, lo que a su vez repercute positivamente en la sociedad o ayudando a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y teniendo también espacios saludables que contribuirán a tener una mejor seguridad ciudadana. Por ello, también hemos trabajado y fortalecido nuestros lazos interinstitucionales con diferentes organismos e instituciones nacionales e internacionales, siempre en la búsqueda del desarrollo y bienestar de todos los limeños, sin excepción alguna. Y con motivo de este nuevo aniversario, hemos puesto a disposición de los ciudadanos una serie de espacios públicos que pueden ser disfrutados en diferentes actividades artísticas, culturales, turísticas y gastronómicas. Y precisamente en el marco de estos 485 años de Fundación Española, hemos programado para hoy nuestra serenata por Lima. Todos están invitados, esto comenzará a partir de las 2 de la tarde en el atrio de la Catedral, otra vez gracias a la generosidad del señor Arzobispo. Pero nos vamos de largo hasta las 3 de la mañana. Durante esta semana, contaremos también con ingreso libre a museos, así como a rutas turísticas, gastronómicas y visitas guiadas que van a permitir redescubrir los espacios de nuestra querida Lima, incluida esta municipalidad, que la abrimos a todos ustedes. Del mismo modo, también contaremos con muestras fotográficas, exposiciones artísticas y una serie de actividades que sin duda enriquecerán el conocimiento de nuestra ciudad. Siempre he dicho, nadie quiere lo que no conoce, por eso que ese conocimiento es muy importante. Y algunos me preguntarán, ¿y la jarana? La jarana de antaño no se podía quedar atrás. Por eso, celebraremos también estos 485 años, junto a los vecinos y vecinas de Barrios Altos, en tres emblemáticos lugares o plazas. Uno es el Parque Historia de la Medicina Peruana, el otro es la Plazuela de la Buena Muerte, tan conocida, y por último, la emblemática Plaza Italia, que serán escenarios inolvidables de presentaciones musicales. Los invitamos, pues, a ser parte de esta gran celebración, a descubrir y valorar nuestra historia, nuestra cultura, visitar nuestras calles, nuestras plazas, y eso nos permitirá en todo momento unión y fraternidad, que es lo que las autoridades tenemos que buscar. Unión y fraternidad. Porque la Lima que soñamos no la hacen algunos pocos, la hacemos juntos, porque nuestra Lima somos todos nosotros, y en ese sentido tenemos que trabajarla. Enfocado en este ideal, permítame comprometerme a que todos los limeños tendrán en su alcalde a un servidor público dispuesto a escuchar todas las voces para atender las legítimas demandas que les sean planteadas. Queridos vecinos, ha llegado la hora de vivir Lima, de que nuestros ciudadanos se reconozcan y saluden entre sí como buenos vecinos, que se pongan en marcha ese inmenso potencial del esfuerzo que todos tenemos y la capacidad de comprometernos para tener una Lima cada vez más unida. ¡Que viva Lima y que viva el Perú! ¡Que viva Lima y que viva el Perú! Han sido las palabras del doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde metropolitano de Lima. Señoras y señores, la ceremonia por el cuadrigentésimo octogésimo quinto aniversario de Fundación de la Ciudad de Lima ha concluido. El señor alcalde metropolitano de Lima agradece la presencia del señor Presidente de la República, así como la de todos ustedes. Muy buenos días para todos. Gracias.